Jorge Luis Quesada, Carmona, atleta sin foguero de tiro con... ...impidieron mostrar sus condiciones en la categoría juvenil. Solo ha podido participar como invitado en torneo élites... ...como miembro de la Presalección Nacional de ese deporte con cedenza antiespíritus. De visita en la Perla del Sur durante el fin de año... ...mantuvo aquí su preparación junto a sus compañeros de equipo en el territorio... ...y confesó a este reportero sus propósitos y objetivos. Mi primera competencia y única nacional así en juveniles escolares... ...porque juvenil no ha tirado ninguno. Quedé de campeón nacional y yo tuve dos o tres resultados más por fuera de eso... ...con mi compañera Esliani que no está aquí ya. Cogimos una plata y un bronce individual al principio de la competencia en el primer 60. ¿Y no has podido participar en ninguno de los juegos nacionales juveniles? Juveniles no, élites sí he estado en muchos... ...pero desgracia la COVID estuvo presente aquí y no dejaba realizar ningún juvenil... ...entonces me ha afectado bastante. Pero bueno, pienso que ya este año hagan juvenil y obtener resultados que llevo esperando como dos o tres años ya. Llegar al equipo Cuba, llegar al equipo Cuba, que es lo que siempre he querido desde chiquitico... ...por cualquier deporte que he estado, pero bueno, este fue el que me quedé y me enganchó y me gustó... ...y entonces ya por aquí quiero lograr llegar al equipo Cuba. Estamos en la preselección, ya estamos un pasito ya. Como los de Luis Quesada Carmona, son varios los deportistas de diferentes disciplinas en Cuba... ...que durante casi tres años, debido a la COVID-19, no han podido mostrar su talento... ...y cumplir sus sueños e ilusiones en esta etapa de pospandemia. Algo que para el movimiento deportivo antiguiano siempre tendrá sus efectos. Deportivas, Permitivo González, Notisur.